Según una publicación del sábado último, la Corte Constitucional del Ecuador ha declarado como constitucional que los adolescentes desde los 14 años tienen capacidad para consentir una relación sexual. La sentencia revisó la constitucionalidad de lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, decía la publicación. El pronunciamiento de la Corte Constitucional se originó debido a una consulta de constitucionalidad hecha por un juez de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores con sede en Quito. Y según una noticia actualizada, el consentimiento en relaciones sexuales se toma en cuenta entre adolescentes. Como debía esperarse, hay muchas reacciones a esta decisión de la Corte Constitucional. Hoy compartiremos tres voces de la ciudad de Macas, dos abogados y una madre de familia. Hace un par de días, nueve jueces de la Corte Constitucional han permitido que los adolescentes entre 14 años y 17 años puedan tener relaciones sexuales bajo su consentimiento, es decir, bajo voluntad. Antes de esta resolución de la Corte Constitucional era un delito, estaba tipificado penalmente, pero ahora la Corte Constitucional han decidido de que ya no es un delito tener relaciones sexuales bajo consentimiento entre menores de edad de 14 años y 17 años de edad. Creo que esto viene al menoscabo de la familia, viene al menoscabo de… se está tomando con total ligereza la sexualidad de los jóvenes. Creo que la Corte Constitucional no debería haber tomado esta decisión. Creo que esta decisión, estoy hablando como abogado, debería haber tomado la Asamblea porque se necesita un estudio profundo acerca de la problemática que está teniendo nuestra juventud. ¿Para qué elegimos asambleístas a 137 asambleístas? ¿Para qué los elegimos? Sino para que puedan legislar, y no tan solo nueve jueces, sobre la soberanía de un país. Esto hablando acerca de cómo se debería haber tomado esta decisión. Sin embargo, hablando también como abogado, creo que es una locura tomar esta clase de decisiones, porque el Estado, las leyes, no permiten que un adolescente de 14 años de edad pueda manejar, por ejemplo, un automotor, pueda manejar un auto. Está prohibido que un adolescente de 15 años pueda manejar un carro porque las autoridades, los expertos, creen que no tienen la madurez suficiente para poder manejar un vehículo porque puede tener resultados tremendos, se puede lesionar la vida de alguien. Sin embargo, los jueces, estos jueces, la Corte, cree que un adolescente de 14 años puede tomar decisiones sobre su sexualidad. Esto es una locura, es una locura que se permita en nuestro Estado votar desde los 16 años en adelante, pero no, pero se permite tener relaciones sexuales desde los 14 años. Es una locura, es una locura. ¿Y en pos de qué toman estas decisiones? Básicamente en el derecho de la libertad de la sexualidad, pero está muy mal porque se está coartando a la familia. Los padres deben tener una tutela sobre sus hijos. Es más, un adolescente de 14 años no puede trabajar, no puede trabajar. Está prohibido que un adolescente de 14 años pueda trabajar, la ley le prohíbe, pero los jueces le permiten que tengan relaciones sexuales. ¡Qué locura! Es una locura de nuestro país. Creo que esto se obedece a que simplemente los jueces de la Corte están copiando leyes que se encuentran en otros países, simplemente están, no tienen creo que un razonamiento propio de nuestra realidad. El Ecuador está en la debacle moral. El Ecuador está cayendo en cuanto a la unidad familiar. Existen demasiados problemas dentro de nuestro Ecuador. Y esto no va a ayudar al Ecuador. No va a ayudar en que un adolescente de 14 años pueda tomar decisiones sobre su sexualidad. No va a ayudar. Recordemos lo que pasó con la tabla de consumo de drogas. ¿Acaso esto ha ayudado al Ecuador? Ha ayudado. Porque existe, existe una tabla en la cual se puede tener mínimos, mínimos gramos de consumo de drogas. ¿Esto ha ayudado a que los jóvenes cada vez sean más sanos? ¿A que la sociedad avance? Claro que no. Estamos viendo que en las calles existe un excesivo consumo de drogas desde que se despenalizó el consumo de drogas. Ahora se despenaliza la sexualidad. Ya no es un delito ahora. Ya no es un delito. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se van a generar un sinnúmero de embarazos no deseados. Niños de jóvenes, adolescentes de 14 años, de 15 años van a estar ya formando familias y no van a poder sostenerse. Y esto va a propiciar que existan los abortos clandestinos, que se ponga en peligro la vida de los jóvenes, de los adolescentes. Creo que han tomado una muy mala decisión. Esta decisión debería haberse tomado por la Asamblea para que exista un debate profundo a través de expertos de la salud mental, cognitiva de los jóvenes. Sin embargo, nueve jueces deciden sobre la soberanía de todos los ecuatorianos. sin embargo, ¿qué más nos queda? Que seguir fortaleciéndonos cada uno dentro de nuestra familia, seguir velando por los nuestros. A pesar de que estas leyes estén poniendo de cabeza al Ecuador, nosotros debemos seguir también protegiendo a nuestros familiares, protegiendo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Me parece una tremenda barbaridad lo que acaba de aprobar la Corte Constitucional. Primeramente, ya en la parte jurídica, porque en la parte moral es un… para mi criterio, es una apertura a más inmoralidad, a más corrupción, a más embarazos no deseados. Hoy, el COI, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, en el capítulo de los delitos sexuales, define a la violación, por ejemplo, ¿no?, como el acceso carnal sin el consentimiento y subdivide en varios aspectos, fundamentalmente cuando la víctima fuere menor de 14 años. Así ella dé su consentimiento, dice la ley, es violación. Igual cuando se utiliza sustancias estupefacientes o alcohólicas para conseguir el consentimiento de la víctima o de la menor, o cuando se usare la fuerza o la intimidación. También es… la ley dice violación. Pero hay otros delitos cuando las menores, fundamentalmente, son seducidas para que den el consentimiento para el acceso carnal, que terminan a veces en embarazos, que terminan a veces en abusos sexuales, que ahora la Corte Constitucional estaría aboliendo el delito que la ley sanciona ahora como el estupro. El estupro, ¿qué es? No es más que buscar el consentimiento de una menor mediante la seducción o el engaño. La seducción es excitándole. Y el engaño es diciéndole, mi hijita, vas a ser mi mujer, yo te voy a dar esto, te voy a dar un carro, te voy a dar una casa, es decir, le engaña para conseguir el consentimiento. Ahora bien, el legislador hizo bien en su momento castigar, porque generalmente las muchachitas son engañadas por gente inescrepulosa, que les ofrecen dinero, les ofrecen llevarle al estrellato, etcétera, etcétera, y consiguen embarazarles o consiguen abusarles sexualmente. Antes de esta disposición desacertada de la Corte Constitucional, los padres de una menor seducida mediante el engaño o mediante bebidas alcohólicas o mediante sustancias estupefacientes, podía presentar una denuncia en la Fiscalía, luego una querella de acción penal pública, que es una acusación particular, para que el juez en derecho sancione por el delito de estupro o alguien decía el atentado al pudor, que es otra cosa, manosearle, toparle de las partes íntimas, con el propósito de conseguir el acceso carnal. Por ello, pues se estaría aboleando ese delito de estupro, que es conseguir, como repito, el acceso carnal con el supuesto consentimiento de la víctima, pero que viene prácticamente a atentar contra las señoritas, porque mañana más tarde, pues van a haber abortos de embarazos no deseados, que en la práctica, como hablábamos con usted, Alfonso, se da que lamentablemente por la descomposición de la sociedad, por la falta de calidad moral de los padres, que a veces andan inmiscuidos en cosas negativas o inescrupulosas, consigue de que las señoritas se dejen seducir y a veces esos delitos no son denunciados ante la Fiscalía o ante los jueces competentes y quedan en la impunidad. De hecho, los embarazos también, así por seducción, por el estupro cometido, que han quedado en la impunidad. Pocos son los padres que indignados por estas seducciones a menores de 18 años, han presentado denuncias y han conseguido castigar a quien ha abusado sexualmente de una menor. Ahora va a quedar a carta abierta que una muchachita que no tiene una formación totalmente moral, cristiana, que no tiene ningún tipo de experiencia, consigue por ahí un enamoradito, y ella puede dar su consentimiento de 14 años un día, porque si es menos de 14 años, así ella, disculpen el término, abra las piernas, el COIP dice que es violación, y eso debe mantenerse, porque aunque lamentablemente en nuestras comunidades indígenas del pueblo de Shuar, de la sierra, pues de 13, 14 años resultan embarazadas, y son cosas que no salen a la luz de la función judicial, por lo tanto quedan en impunidad, o a veces consienten los padres, y allá no pasa nada. Aquí a mí sí me preocupa desde un punto de vista moral, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista cristiano. Esto no podía pasar. Estos señores que están en la Corte Constitucional, están atentando principios básicos del cristianismo, principios básicos de la moral, de una sociedad donde se ha mantenido, pues, la protección al pudor de una mujer, de una menor, de una señorita, de nuestras hijas, que como padres aspiramos que ellas, de una sociedad, pues, estudien, se superen académicamente. Una menor que llega a tener un hijo a los 14, 15 años, después debe atender a esa niña o ese niño, ya no puede estudiar, ya no puede superarse académicamente. No todas, la mayoría, ya no puede ser una profesional, ya no puede cumplir sus sueños, porque viene un irresponsable, le seduce con el consentimiento, entre comillas, de ella, que no está preparada para tener sexo, no está preparada para dar una respuesta tan importante como es de sexualidad, de decidir en lo que es bueno, en lo que es malo, en la parte íntima sexual. Mi criterio es que ahora, como padres, estamos perdiendo la autoridad sobre nuestros hijos y hijas en cuanto a estas leyes que están imponiendo, pues, que sobre la sexualidad de las jóvenes que ahora, a partir de los 14 años, tomen decisiones, y yo creo que, en realidad, la ética moral está acabándose, que desde arriba, desde los altos mandos están permitiendo que nuestros jóvenes, nuestras niñas y adolescentes, pues, pierdan ya ese criterio, esa voluntad de respetar el cuerpo como debe ser, ¿no? Nuestros padres en la antigüedad nos decían, bueno, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que hacer respetar, y tantas cosas que ellos nos ponían, ¿para qué? Para que seamos unas buenas mujeres y buenas esposas ahora en este tiempo, pero ahora yo le veo desde los colegios, ¿no?, que ya imponen a tanta cosa, que la sexualidad, no hay problema si no estás casada, no hay problema si es que tú tienes relaciones antes de tiempo, si te embarazas, pues, te embarazas, si no quieres tener un niño, pues, el aborto está ahí. Entonces, todo viene de la mano, lo uno con lo otro, pero lastimosamente, ¿dónde queda nuestra ética moral?, ¿dónde quedan nuestros valores? Entonces, sí hago un llamado bien claro para que las leyes, desde nuestra constitución, comience a cambiar, para que esas leyes no sean humanamente, porque en los valores, hasta cristianos, nosotros debemos darnos cuenta de cuánto es importante tener un respeto hacia nuestro cuerpo, un respeto hacia la vida, de que si yo tengo un niño, pues, tengo que valorar para que ese niño nazca, ¿no?, porque el aborto está a la mano, pero yo sí doy un leve consejo a todas las niñas para que se den a respetar su cuerpo. Así diga la constitución una cosa, pero sí, nosotros comencemos a valorar nuestro cuerpo y los padres que den el consejo desde la casa, los valores que sigan existiendo, para que ese llamado no se pierda, o sea, que no se pierda los valores, nuestra moral que no se pierda con los jóvenes y que ellos piensen de diferente manera, no con lo que están mal informados, porque ahora se informan gracias a las redes sociales, gracias a la televisión, gracias a otras personas que le ven como un divertinaje, como que novios con derechos y todo más, que yo pienso que ahora en este tiempo todo eso está regido a las normas de ahora, de este tiempo, pero no, nunca ha cambiado, yo pienso que nunca se debe cambiar, y yo les animo a que sigan adelante y puedan cuidar el cuerpo que es sagrado en este tiempo. Claro que es un tiempo difícil, pero no podemos cambiar. Otra, que las leyes en sí tienen que ser endurecidas, en todo sentido, porque hay, imagínense ahora, tanta delincuencia, tantas cosas, que en realidad las leyes no están endureciendo, están a favor del delincuente, están a favor de las personas que hacen daño. En otros países, usted deja la casa abierta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque las leyes son duras, son drásticas. Yo sí rogaría al presidente de la República que endurezca las leyes en este Ecuador. O sea, si tiene que, de alguna u otra manera, dar leyes drásticas para que el humano entienda, pues tendrá que hacerlo. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.